Muchas veces en Hollywood han hecho películas de ciencia ficción sobre los viajeros del tiempo. Las películas de, en fin, sin gran, no mucho valor artístico, pero ficción para entretener a la gente, ¿no? Y siempre, generalmente, las películas de ciencia ficción que han hecho, recuerdo que... No me acuerdo si era Jean-Claude Van Damme, que hizo una intérprete de una película de ciencia ficción como un guerrero, ¿no? Que muere, pero que aparece en el futuro, en fin, para luchar contra la criminalidad, pasar al pasado para liquidar a algunos criminales, cosas así, ¿no? Pero siempre ha sido una idea bastante torcida sobre los viajeros del tiempo. O sea, siempre han pensado que viajar al tiempo es, por ejemplo, imagínense la posibilidad, y que ya la tienen, ¿no? De viajar en la variedad del tiempo, sin un control concreto, lo que se puede hacer, de bien o de mal. Por ejemplo, de mal, imagínense esto. Yo quiero meter dinero en acciones inmobiliarias o empresas, lo que sea, accion, accionista, en la bolsa. Y yo tengo la posibilidad de viajar en la barra del tiempo. Entonces paso un, dos, tres meses al futuro. Y en el futuro veo la alza de la bolsa. Y yo veo que tal acción, de cualquier tipo, inmobiliarias, o del petróleo, del oro, de lo que sea, ha subido. Vuelvo al pasado, invierto todo el dinero que pueda en ese tipo de acciones. Porque sé positivamente que en el futuro soy millonario. Entonces, el tener la posibilidad, eso es una idea que se podía realizar, ¿no? Y aquí están, la han realizado algunos. Tener la posibilidad de viajar a la barra del tiempo, pues es fácil hacerse multimillonario. Porque volvería a repetir, y ya en el pasado, ya millonario, ¿no? Vuelvo a hacer la misma operación, y ya invierto, no unos cuantos cientos de miles, millones. Y en el futuro, tengo cientos de millones. Porque he invertido en algo que sé, que va a subir la alza. Algunos lo han hecho. Créamelo, y algún día saldrán. Por otra parte, imagínense viajar en la barra del tiempo, al pasado. Entonces, la primera idea que se le ocurría a cualquiera, bueno, pues vamos a pasar al pasado, por años 20, por años, y vamos a pasar al tiempo en Austria, en que Adolf Hitler era un niño del colegio, colegial. En tal ciudad donde nació, tal casa, tal... Y entonces, tranquilamente, pasar uno o dos personas, siempre van de dos en dos, en el vacío del tiempo. Entonces, ven a Hitler, Adolf Hitler, niño, va al colegio, le sigue, ton, ton, ton. En un momento determinado, va el niño solo, con su carpeta, con Hitler. Y es muy fácil, ¿no? Un tiro en la espalda, en la cabeza, muerto. Vuelven a pasar al futuro. Por ejemplo, ¿creen ustedes que sería una solución? Pues yo digo que no. ¿Por qué? Bueno, si ya han matado a Hitler, no hay. Está Star Raiden. No hay Segunda Guerra Mundial. No hay millones de muertos en los campos de exterminio. Puede ser. Pero una cosa, si es seguro. Pasaría lo mismo que ha pasado. Pero bueno, si Hitler ha muerto, no. Ha muerto en un momento determinado del pasado. Pero la historia, si pasas al futuro, de nuevo, estás en el presente y miras la historia. Y ha habido guerra mundial, y ha habido campos de exterminio, y ha habido invasión a Polonia, a Francia. La historia ya está escrita. Ha habido tantos muertos, millones, tantos. Es complejo. Es complejo. ¿Por qué? Si ya no está Hitler. Bueno, en un momento determinado de la historia. Es complejo, porque hay que pensar lo que se dice comúnmente, mundos paralelos. Tú has pasado un momento de la historia, pero la historia está escrita. O sea, has pasado un momento que en ese instante has cambiado la historia. Hitler está muerto. Normalmente tenía que ser vivo, ¿no? Pero al día siguiente es otro tipo de historia, ¿no? Hitler estaría vivo. Iría al colegio otra vez, pero en ese día ha muerto. O sea, es un día en la historia que es confuso. Muchas veces, mucha gente ha pensado, bueno, qué caso, que han pasado cosas que tú has recordado algo de... Oye, yo hoy recuerdo como si hubiera visto este sitio en otro lugar. Yo he estado aquí, pero no he estado nunca. Ese hombre, o sea, mujer, ha pasado la barrera del tiempo en el futuro. Pero al volver a pasado recuerda lo que ha visto en un viaje en la barrera del tiempo turístico hacia el futuro. Es muy complejo. Por lo cual quiero decir esto, que los viajes en la barrera del tiempo son no para entretener a la gente. En parte sí, pero bueno, ya diré, sino para ayudar a la gente. ¿Ayudar de qué modo? Voy a decir, por ejemplo, cómo ayudar. No cambiar la historia. No cambiarla. Sino ayudar en un momento de terminar la historia a que algo que tenía que suceder no sucede. Es diferente, ¿no? Pero la idea es diferente. Algo que tenía que suceder, pues no sucede. Porque hay gente que va a cambiar ese día la historia. Y el futuro no es lo que pensaba que tenía que suceder por lógica. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando, no? Vamos a poner una nación imaginaria. Ponemos Corea del Norte, Rusia, Irán, China, por ejemplo, ¿eh? Bueno, pues ese es un momento conflictivo. En su momento histórico, hay un evento, quieren invadir tal país, ¿eh? Y entonces hay un desacuerdo político, hay un conflicto armado grande, se reúnen varios ejércitos, aviones, hay un bombardeo tal cual. Y hay un despliegue, despliegue atómico nuclear. En el momento que se tira una bomba, en teoría, salen ya todas. Desde donde ha originado esa bomba, salen de otros países hacia ese lugar. Automático. No es que van a apretar un botón. Hay una orden, digamos, de tal presidente que da orden. En tal país, tal... Y eso es automático. De tal país ha salido un armamento nuclear en nuestro país. Y de este repele, con varias bombas, no ese, sino todos los demás países. Y acaban con una nación entera. Eso, en teoría. Ahora, ¿qué pasa? Volvemos al punto inicial. Ese día hay que cambiar la historia. ¿Tendría que suceder eso? A la práctica, ¿eh? Pero no, si hay un viajero del tiempo, que tiene la facultad de que, viajando del futuro al pasado, ven que eso ha sucedido. Pero va a hacer que no suceda ese día. Entonces, alguien aprieta un botón y ese alguien se queda paralizado y esa bomba no sale. Porque esa persona no puede hacerlo. Entonces, bueno, pero el futuro ha pasado, sí. Sí, sí, pero has cambiado un día y ese día no está en la historia. No ha habido nadie que ha apretado ningún botón. Nadie. Porque ese hombre ya no estaba ahí. Ha muerto. Un día antes, un... Bueno, ¿cómo? Y entonces, ese armamento no ha salido nunca de allí. Porque no ha habido una orden legislativa de un presidente que ha dicho, esto hay que hacerlo para defendernos o para invadir, tal, tal. Por otra parte, los viajes en la barrera del tiempo, que es decir, del futuro al pasado, porque los viajes no del pasado al futuro, del futuro al pasado, los viajes son, como he dicho, para ayudar a la humanidad. Volviendo al asunto nuclear, va bien. Hay unas técnicas tan impresionantes en el futuro, porque la técnica, la ciencia, la tecnología, va avanzando hacia más progreso. De tal manera es que desde el futuro ya hay un orden técnico nuclear perfecto para que ningún armamento nuclear ya pueda funcionar. porque hay un control desde el futuro al pasado de que cualquier armamento nuclear no salga. Y hay escenas que parecen increíbles, que por ejemplo, esto lo han visto, no lo quieren enseñar muchas veces, que han lanzado una bomba, en el aire ha venido un artefacto, ha pegado en la cabeza nuclear, y la ha desactivado, ha perdido fuerza, y ha parado en el mar. Una y otra vez, y otra vez. Porque quiere decir, se está controlando desde diferentes puntos del futuro, del centro de la Tierra, incluso desde Marte, para que ningún loco anormal pueda causar un desastre nuclear y acabar con civilizaciones o con la raza humana completa. Por lo cual, los viajes en la barrera del tiempo es para ayudar a la humanidad, no para entretener a Hollywood, no para hacer fotografías de estas técnicas militares de espionaje, no, eso son películas de Hollywood. Los viajes en un futuro, en ese futuro no será como piensa la gente. En ese futuro, de hacer viajes al pasado, habrá ya en la Tierra un orden mundial perfecto, y no político, precisamente. Un orden al unísono con todas las naciones de la Tierra. Un orden para cuidar de la humanidad de los animales, de los aves y de los peces. Y un orden para evitar que estragos que podían haber sucedido no sucedan nunca. para proteger a la humanidad desde el futuro al pasado. Es difícil entender eso. Y otra faceta de los viajeros del tiempo, cuando van al pasado, pueden visitar desde el aire a parientes, incluso a ellos mismos. verse cuando iban al colegio, cuando eran de novio, cuando se casaron, cuando sus padres, verse desde el futuro. Y filmarse, como cuando uno enseña fotografías de cuando uno era en escolar, cuando conocía a su novia, cuando fue al ejército, cuando... filmaciones de recuerdos y tal. Solamente se hace un contacto para ayudar a la gente. Muchas veces se han visto fotografías, por ejemplo, en internet, que alguien aparece y desaparece. No una vez, muchas veces. Va por la calle, o que ayuda a alguien. Hay filmaciones que son de estas cámaras de vigilancia. Hay muchas muy interesantes. Por ejemplo, una que está, creo que está hecha en China, que va a un señor de madrugada con un carrito para vender algo al supermercado. Y viene un... No se da cuenta, va a pasar una carretera, un paso de cebra, en la madrugada, no hay nadie, y viene un coche, le deslumbra, y ya... Un pobre hombre que va con un carrito, pero claro, y va a cruzar la carretera y viene un coche y se supone que en ese instante que le va a embestir, y bueno, hubiera salido por los aires, el pobre hubiera matado. Desaparece el hombre con el carrito. Y aparece unos metros más arriba, aparece unos metros más arriba, y alguien le está cuidando, le está consolando, le mira a ver si está bien, le habla un poco con él y se va. Se va. Y se ve precisamente que esa persona, cuando va a cruzar con el carrito y el coche viene, alguien viene desde un frente a la derecha, le coge y se le lleva. Eso parece fantasioso, es verdad, hay filmaciones, pero son muchas. Quiere decir, viajes a través del tiempo que ven un momento de la inteligencia que pueden ayudar a alguien, lo ayudan, tienen el poder de ayudarlos, tienen la perspicacia, la inteligencia y el poder de ayudar. O sea, están aquí, y claro, otra cosa es que, aunque son comunes con la humanidad, pues son humanos igual, pero no tienen una relación directa con la humanidad, dicen, no es que están como humanos, un grupo de amigos, jugando al fútbol, cosas así, un conglomerado de amistades, vecinos, siempre viven solos, siempre. Y lo curioso, y ya es un poco difícil también de entender, como los viajeros del tiempo no envejecen ni enferman ni mueren, el peligro de no ser captados nunca es que, por ejemplo, un vecino o alguien ve otro vecino que vive solo, está bien, normal, y se mantiene joven, pero pasan unos años, 10, 15, 20 años, y hay algo de asombro de que ver que ese vecino sí que igual, no se hace viejo, y los demás sí, y cuando llega un momento determinado con una fecha determinada desaparecen, se van a otro sitio, a otra ciudad, a otra nación, para no ser nunca captados, porque claro, esa extrañanza que pasaran 20, 30, 40 años y ver al vecino que han conocido toda la vida es siempre igual, y ya causaría un poco de, de admiración y de, de extrañeza, y bueno, y ya se hablaría, se murmuraría, fíjate este hombre, oye, le conozco desde hace 30 años, pero sigue igual, y hace lo mismo, y va siempre, y va a hacer deporte, o va aquí de vacaciones, pero sigue igual, y nosotros, oye, ya están ancianos y jubilados, es un peligro, por lo cual, siempre, siempre, se cambian, al cal, 15, 20 años, o máximo, a otro sitio, y están en la tierra, haciendo el mismo trabajo, se dan cuenta, por ejemplo, se dan cuenta, por ejemplo, pero bueno, no, no dar datos más imprecisos, pero, hay personas, en la Biblia, que han desaparecido, el profeta Enoch, la gente dice, no, pero es que Dios lo mandó al cielo, no, no, Enoch era un humano, pero el cielo no es para el ser humano, la tierra, es para el ser humano, Enoch se lo llevó, no, en el libro de los hebreos, capítulo 13, pero que el versículo 5, dice que no, el profeta no, fue transferido, para que no viera la muerte, para que no muriera, porque fue de agrado a Dios, dice, por lo cual, fue transferido, o sea, y en el Génesis capítulo 5, versículo 24, me parece, dice, Enoch, fue transferido, desapareció, fueron a verlo, y no lo encontraron por ningún sitio, transferir, es cambiar a otro sitio, no morir, porque es un absurdo pensar, Enoch, como fue de agrado a Dios, murió, para que no viera la muerte, hay cosas que la gente, no puede asimilar, porque, estamos acostumbrados, a ver la enfermedad, la vejez y la muerte, pero cuando esto desaparezca, estos efectos malignos, heredados de Adán y Eva, veremos, todos seremos viajeros el tiempo, y viajaremos, al pasado, para ver, y como un turismo, como era el pasado, como eran nosotros, como éramos de niños, como eran los otros, como, que pasó en la guerra, como fue Gile, como fue, verlo, para enseñar, no con libros, sino visualmente, como era Napoleón, como era César, como era Colón, cuando llegó, y los niños, jóvenes, en el futuro, aprenderán, viendo, realidades, del pasado, en fin, esto será pronto, una realidad, pero, la gente, no puede, no puede, asimilar eso, aunque hay películas de ficción, pero siempre hay piedras de ficción, viajadas del tiempo, van al pasado, para matar a uno, que, y otra cosa, que los viajeros del tiempo, no pueden casarse, hombre o mujer, cuando van al pasado, ¿por qué? porque, el viajero del tiempo, o la viajera del tiempo, es perfecto, física y mentalmente, porque en el futuro, en el futuro, seremos todos perfectos, pero si se casara con alguien del pasado, se destacaría, casaría con alguien, que es imperfecta, o imperfecto, y la persona imperfecta, tiende a envejecer, a enfermar y a morir, hay una película muy bien, dos series, se llama, a veces los inmortales, el actor, Christopher Lambert, que se ve un escocés, que no muere, no sabe por qué, no puede morir, pero ven esa película, que ocurre, es muy bien el guión, que tiene una novia muy guapa, tal, porque le ven con rechazo, todo el mundo, no se hace viejo este, no muere, aunque le maten, no le hiere nadie, entonces viene esa brujería, lo que tiene, y le quieren matar y todo, ser rechazado, la persona que es perfecta, se rechaza, no encaja con el imperfecto, y se se casa, en la película esa se ve claro, con una mujer, de su tiempo, pero el hombre, sigue siendo joven, la mujer se hace vieja, y se ve que al poco, de unos cuantos años, 20 años, la mujer es una ancianita, y ya muere en sus brazos, una viejecita, y él sigue siendo joven, y ese es un dolor, que duraría para siempre, luego hay cosas, que la gente, hoy no puede entender, pero un día las entenderemos, cuando estemos en ese momento, en que todos, podremos viajar, lavaré al tiempo, para ver la historia, literalmente, no por libros, y, 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 Y ya está.